Y atención porque hay una invitación para todos los vecinos de la ciudad de Resistencia. Es una audiencia, un espacio donde los vecinos puedan participar. Es el próximo 22 de diciembre desde la hora 10, audiencia pública para el proyecto de la empresa municipal de servicios. El motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con la convocatoria realizada a través de una resolución de presidencia, la 194 del 7 de diciembre, a una audiencia pública para poder debatir, abrir el debate a todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Resistencia sobre la cuestión de los servicios. Nosotros iniciamos un proceso de discusión a través de una propuesta que surgió del Ejecutivo vinculada a la creación de una empresa municipal de servicio. Hay que decir que esa propuesta inicial llegó a tener Estado parlamentario en orden del día, pero posteriormente se definió que vuelva a comisión para poder trabajar las modificaciones del proyecto. En la comisión, a través de una gran tarea de Jorge Bognisca y todo el equipo, se modificaron muchísimas cosas del proyecto. O sea que el proyecto inicial tiene muchas modificaciones y con esas últimas modificaciones hemos acordado el llamado a una audiencia pública. El día jueves 22 a las 10 horas en el recinto de la Cámara de Diputados vamos a realizar esta audiencia pública. Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Tengo que decir primero que el llamado a audiencia es lo que votamos nosotros claramente para que no haya ningún tipo de tergiversaciones. Habilitar a que la sociedad participe activamente de algo tan importante como es una empresa, se va a encargar de los servicios. Lo que se gestó en el Consejo Deliberante fue un proyecto plasmado por todos los concejales, todos somos parte de la autoría del mismo porque es un contralor más que imprescindible para esto que debía a la carta orgánica. La sindicatura la votamos por unanimidad ya que aceptaron las salvedades y las modificatorias de los bloques oposibles. Lo que nosotros estamos buscando es crear una propia empresa. En esto tenemos diferentes posiciones, pero lo que un poco persigue el proyecto y que lo trabajó mucho Jorge Bonisca es crear una propia empresa municipal con compromiso y responsabilidad y que no se tercerice y que tenga como organismo de contralor la mayoría opositora de la propia gestión.